Una parcerita me escribió al directo Quieres conocerme y pa' mi concierto Yo le dije claro, por supuesto, sí Escápate conmigo y fumemos, güey Quiere escaparse con unas amigas Se llama María, se llama Cristina Quiere fumar y vivir la vida No le interesa lo que te ella diga Solo quiere pasar un rato diferente Está rodeada de otra gente Bebiendo vodka se pone demente Sé que te gusto y tú no me mentes Ella quiere vacilar, quién sabe Ella solo pide más, you got it Solo quiere vacilar, quién sabe Ella solo pide más, solo pide más Quiere la bujana y la botella de whisky Quién sabe Enrolando blones ya parezco un hippie You got it Sus amigas quieren saber más de mí Quién sabe Escápate conmigo y fumemos, güey Solo pide más Me gusta la forma como te alborotas Se sube a la mesa, se pone bien loca Mueve las nalgas y sus nalgas rebotan Se descontrola y me sube la nota Jumo por los aires, mueve tus caderas Estamos celebrando como las estrellas De tanto fumar siente que se eleva Le arrojo dinero pa' que el cuerpo mueva Ella quiere vacilar, quién sabe Ella solo pide más, you got it Solo quiere vacilar, quién sabe Ella solo pide más, solo pide más Ella quiere vacilar, quién sabe Ella solo pide más, you got it Solo quiere vacilar, quién sabe Ella solo pide más, solo pide más Dime bebé, dime bebé ¿Qué vamos a hacer? Fuma conmigo hasta el amanecer Eres mi droga, mi percocer Fuma conmigo hasta el amanecer Quiere escaparse con unas amigas Se llama María, se llama Cristina Quiere fumar y vivir la vida No le interesa lo que ella diga Solo quiere pasar un rato diferente Está rodeada de otra gente Bebiendo botas se pone demente Sé que te gusta a mí, tú no me mientes Ella quiere vacilar Ender la mente Ella solo pide más Pink Records Solo quiere vacilar Amado el de la magia, baby Ella solo pide más That's right Ella quiere vacilar ¿Quién sabe? Ella solo pide más You got it Solo quiere vacilar ¿Quién sabe? Ella solo pide más Solo pide más Ella quiere vacilar ¿Quién sabe? Ella solo pide más You got it Solo quiere vacilar ¿Quién sabe? Ella solo pide más Solo pide más Gracias por ver las cosas Seguirينги Pide i ver ¿Quién sabe? ¡Que respeurs! Eseguir 腹 ena